Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el gran premio de Australia de este año, de esta nueva temporada de Fórmula 1 que estaba a punto de comenzar tendrá un invitado bastante poco convencional y bueno, listo para ver una furgoneta atómica como dice el título aquí y bueno, en medio de una gira por Australia con su entrada próxima en la Fórmula 1, Ford va a llevar su brutal Superband 4.2 que tiene como potencia M400CV Albert Park junto a otras sorpresas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, como ya todos sabemos, la nueva temporada 1024 Fórmula 1 está a punto de que comience con las pruebas de pretemporada ya en esta semana y las primeras competencias del calendario comienzan ya a cerrar su oferta y bueno, entre ellos el gran premio de Australia que poseerá un invitado especial que va a pisar el circuito de Albert Park la Ford Superband 4.2 y bueno, Ford Performance lleva mucho tiempo demostrándose que hay vida para los coches deportivos la nueva era electrificada y bueno, pero por eso se embarcaron en la nueva aventura de la Fórmula 1 y por eso desarrollaron toda una línea de coches totalmente eléctricos a cada cual más loco que el anterior Mustang Mach-E 1400 para las mejores sesiones drift definitivas y bueno, el Ford Mustang Cobra Jet 1400 que logró un nuevo récord para un coche eléctrico en el cuarto de milla y que aparte de eso evolucionó recientemente con el Cobra Jet 1800 con casi 1000 CV como potencia y por supuesto la Ford Superband 14.2 que recientemente demostró todo su potencial en la subida a Pais Peak y bueno, precisamente en medio de este ambicioso proyecto y nuevamente con esta espectacular furgoneta atómica los estadounidenses iniciaron una gira por toda Australia que les llevará junto a la Superband 4.2 por alguno de los más importantes eventos de deporte motor del país arrancando este mismo fin de semana con las 12 horas de Bad Horse siguiendo por el Adelaide Motorsport Festival y finalizando nada menos que con el Gran Premio Australia Fórmula 1 y bueno por eso se sabe que la Superfurgoreta totalmente eléctrica de la marca automotriz Telóvalo Azul estará presente desde el siguiente jueves y durante todo el fin de semana en la llamada Exhibición 4 Performance Spirits con la que también estará el nuevo Ford Mustang Dark Horse y el Ford Mustang Mach-E GT y bueno, será interesante ver sobre todo si dentro de este programa existirá una exhibición en pista de Max Verstappen al volante de este auténtico coche totalmente eléctrico 1.400V que tiene como potencia y una impresionante carga aerodinámica de 1.995 kilos y 242 kilómetros por hora con forma de una furgoneta y bueno, y es que como se sabe el equipo Red Bull Racing tendrá como socio motorizador a la marca automotriz multinacional estadounidense a partir de la temporada 1026 y bueno, Ford está en un apasionante camino de electrificación y la Supervan 4.2 es un gran ejemplo de lo que puede significar el rendimiento electrificado eso explica el presidente y CEO de la filial australiana Ford Andrew Birkic y bueno, con unas paradas agregadas a la gira Supervan en Australia los entusiastas de los vehículos eléctricos y de los deportivos de todo el país tendrán la oportunidad de ver lo que esta hazaña de la ingeniería y el rendimiento de alto nivel es capaz de ofrecer bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao